El incremento del 9.8% del salario mínimo fue oficializado el pasado 8 de febrero, beneficiando principalmente a cinco rubros laborales del país y comercios al por mayor y menor. Sin embargo, puede tener un impacto negativo en el sector de la micro y pequeña empresa, causando más pérdidas a las que no tengan la capacidad económica de pagar planillas numerosas. El aumento de forma tan significativa como se dio en esta oportunidad del salario mínimo y que alcanza casi el 10% tiene sus pros y sus contras. Y yo diría que el lado positivo es el hecho de que los colaboradores de cada una de las empresas tendrán mejores ingresos, pero lo negativo puede ser que haya despidos en algunas empresas que no tengan la capacidad económica para pagar una planilla tan numerosa y esto va en detrimento lamentablemente de quienes carecen de una plaza de trabajo. Y que también puedan darse aumentos en los productos procesados a través de la industria, que tendrá que pagar un 10% más caro en sus planillas. Algunos líderes de la micro, pequeña y mediana empresa aseguran que esta decisión no fue consensuada con ellos, que representan el 70% de los empleos del país. La microempresa, que es conformada por 1 a 10 empleos, la pequeña de 11 a 50 empleos. La mediana de 51 a 150 empleos tendrán que pagar un ajuste que va desde 725.99 lempiras hasta 1.244.5 lempiras, dependiendo del sector. El ajuste fijado para el 2023, según el acuerdo ejecutivo, fue revisado luego de que la tasa de inflación interanual sobrepasó las estimaciones realizadas para el cálculo fijado en dicho acuerdo. Si realmente nosotros quisiéramos un incremento del salario mínimo a por lo menos mínimo un 12%, ¿por qué? Por lo de la canasta básica. Porque la canasta básica en la realidad está súper alta. Pero por lo menos hay que recuperar ese costo de la inflación. Y ese costo de la inflación estaba por encima de los porcentajes negociados el año pasado, que fueron del 5.32 hasta 8%. Y llevarlo a un 9.8 es lo más justo para ambos. Sé que es difícil, algunos grupos, los más pequeños de Pymes, por ejemplo, se les va a hacer, me imagino, un poco difícil, pero de una u otra manera hay que reconocer que los trabajadores vivimos de esto, de un salario. Y el salario va en relación también a lo que es el costo de vida. El costo de vida es la inflación. Todo está caro. Por otra parte, el expresidente de la Confederación de Trabajadores, Víctor Cubas, explicó que es positivo este ajuste, ya que son conscientes sobre el alto costo de los productos y servicios, sobre todo en las grandes ciudades. Es positivo y en esa parte yo felicito al gobierno y a la empresa privada y a los trabajadores por haber consensuado. Así deben de ser las cosas. La tripartita se consensuada a los temas. Esto va a beneficiar a miles de trabajadores que tenían salarios abajo de 10.000 lempiras, 12.000 lempiras. Hoy por lo menos van a llegar a ganar unos 15.000 lempiras y van a poder, no es que van a lograr todo, pero por lo menos van a poder comprar sus alimentos. En la industria manufacturera, el ajuste va desde 973.56 lempiras la microempresa hasta 1.211.47 lempiras la mediana. En el caso del comercio al por mayor y menor, el incremento es de 1.005.56 lempiras en la microempresa y de hasta 1.211.47 lempiras en la mediana. Estos son los sectores en donde lidera el mayor número de MIPIMES en Honduras. En cámara y edición de Franklin Amaya, informó Patricia Carías. Gracias por ver el video. Gracias.